Bienvenidos, amigos, a un nuevo tutorial en 3D Max. En esta ocasión les voy a estar enseñando a usar los ajustes de SnapToggle para trabajar más cómodamente con líneas en la interfaz de este programa. Lo primero que vamos a hacer es ir al icono que está aquí arriba, que es un 3 con un imán, y vamos a hacer clic derecho. En él nos aparecen varias opciones. Tenemos en la pestaña de Snaps todas las opciones que podemos ponerle. ¿Qué son estas opciones? Son opciones de ajuste. Si yo quiero hacer una línea y que esté encajada perfectamente en un punto de la grilla, voy a poner Grid Points. Si quiero que esté encajada perfectamente en una línea de esta grilla, voy a poner Grid Lines. Así sucesivamente con todo, si yo quiero encajar un objeto en el pivote de otro, encajar un objeto en la perpendicular de otro. Entonces vamos a ir tirando opción por opción hasta encontrar la que nosotros más queramos. Vamos a hacer una demostración. Vamos a establecer la opción Grid Points. Después de cerrar el menú vamos a hacer clic en el icono y nos vamos a ir a crear una línea. Notarán que aparece, digamos, como este visor en color turquesa, el cual nos indica los puntos en donde podemos hacer líneas. Vamos a probarlo. Nos encaja automáticamente la línea en donde nosotros queremos que en esta ocasión son los puntos de la grilla. Esto es, la verdad, muy cómodo para trabajar en el caso de que nosotros queramos hacer cosas perfectas. No poner un punto y que salga con una curva. Para después darle algún modificador como extrude. Y que quede de la siguiente manera. También pueden hacerlo si ustedes quieren que se ajuste a las líneas de la grilla. En esta ocasión sería algo así. Podemos hacer diagonales y todo, pero siempre que encajen en las líneas de la grilla. Lo que nos va a dar un poco más de precisión. De la que podemos darle nosotros manualmente. Le podemos aplicar también un modificador como este. Y nos quedaría de la siguiente manera. Espero amigos que les haya gustado este tutorial. Y quédense en línea para recibir nuevos consejos en 3D Max. Gracias.